Juan nace cuando yo tenía 26 años, en un contexto en el cual no tenía ningún tipo de relación con la discapacidad. Él nace prematuro por una eclancia, que es algo que ocurría en una proporción muy baja, sobre todo en una madre joven y con algunas características socioeconómicas. Además, era muy lejano pensar en un diagnóstico de este tipo. La eclancia, por si no sabes, es una, entre comillas, alergia a la placenta. En el momento en el cual la placenta se retira, empiezan a funcionar todos los órganos vitales bien. Si eso no sucede, generalmente fallece la madre y el niño. Juan nace con 590 gramos, en ese momento un prematuro extremo, pero con posibilidades, dado el lugar donde nacía, de por lo menos tener una sobrevida. Y acá viene el primer problema porque, bueno, a mí me dijeron que estaba todo bien y me entregan un niño con un kilo doscientos para llevar a casa. La palabra discapacidad es tan compleja que la gente no nombra la palabra. Es como con la muerte. Bueno, no me hables, como si no fuera a suceder. Y en la discapacidad pasa lo mismo. Entonces, con este problema nos llevo regalos. Ahí empiezan los primeros incómodos.